Muy buenas noches, nosotros a continuación hacemos un contacto en directo desde el Palacio de Miraflores con nuestra compañera Graia Cacela. Adelante, te escuchamos. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. A esta hora, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe a los exponentes del merengue. Omar Enrique, Bonnie Cepeda, Quinito Méndez y la leyenda dominicana Aramis Camilo. También presente, la artista de música urbana, Omar Acedo. En compañía de la primera combatiente, Xilia Flores, el jefe de Estado venezolano, le da el recibimiento precisamente a estos cantantes. El crecimiento económico en Venezuela también se refleja en el ámbito cultural y musical. La muestra de ellos son los conciertos y la presentación de artistas de distintos géneros musicales. Saluda a la primera combatiente, a quienes están presentes acá en el Palacio de Miraflores. Uno de ellos también, Aramis Camilo, una leyenda dominicana. Un importante encuentro para repasar el ámbito musical, el ámbito artístico y de qué manera ha hecho el aporte de los distintos cantantes, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. El poliedro de Caracas también abre de nuevo sus puertas para grandes espectáculos o musicales. Pero hay que recordar que el pasado 16 de marzo, Omar Enrique fue reconocido por el gobierno de República Dominicana como embajador del merengue para el resto del mundo, debido al gran aporte que el cantante venezolano ha brindado al tradicional ritmo dominicano, manteniendo su vigencia en el resto del continente. Ha traído al Palacio de Miraflores a estos artistas, a estos cantantes de alta factura, como son Bonnie Cepeda, Quinito Méndez y la leyenda dominicana Aramis Camilo. En una conversación grata, en un encuentro satisfactorio con el jefe de Estado venezolano. Pero esta distinción de embajador del merengue a Omar Enrique le fue otorgada por su colega Bonnie Cepeda como autoridad cultural. Bonnie Cepeda y Quinito Méndez, oriundos de República Dominicana, son reconocidos exponentes del merengue en todo el mundo. Recordemos precisamente que Venezuela abre sus puertas a grandes artistas para esas presentaciones, como parte de esta nueva etapa de crecimiento económico, de prosperidad, a la que ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Ya lo he recordado durante ese satisfactorio encuentro con el salsero Maelo Ruiz, que se prepara para el Festival de la Salsa, a realizarse en el mes de junio. En tanto, este encuentro permitirá además repasar la importancia de cada una de esas presentaciones de los distintos artistas que han llegado a nuestro país para ofrecer su talento, para ofrecer su música al pueblo venezolano en los distintos escenarios en todo el territorio nacional. Bonnie Cepeda es un cantante, compositor y arreglista dominicano reconocido por sus merengues en Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Europa. Y fue nombrado recientemente como viceministro de Cultura en República Dominicana. Sus temas han traspasado fronteras como asesina, una fotografía, cuarto de hotel, entre otros. Pero también hay que mencionar la trayectoria de Quinito Méndez, que comenzó su carrera musical en la Coco Band, donde cosechó éxitos como el cacu, el coronel, el boche, la manito, que fue utilizada en la película Kindergarten Cup, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Posteriormente salió de esta agrupación y pasó a la Roca Banda, donde pegó temas como el Tamarindo, Rechenchen, el Llorón o los Hombres Maduros. Años después se independizó y en 1995 debutó en solitario con el álbum El Hombre Merengue. Entre sus grandes éxitos en solitario se encuentran canciones como Cachamba, El Baile del Sua Sua, así como también Me Das Tres Pito, en colaboración con Johnny Ventura y Miriam Cruz. Un encuentro que además alegra al jefe de Estado venezolano en tanto ha sido el aporte, la satisfacción de estos artistas que han estado acá en nuestro país, que han brindado alegría, entusiasmo al pueblo venezolano y que en esta oportunidad dicen presente para seguir aportando a la cultura, para seguir aportando en los distintos escenarios. Aramis Camilo es una leyenda dominicana que marcó un cambio extraordinario en el merengue en República Dominicana durante la década de los años 80, con su peculiar vestimenta y estilo innovador, como ustedes pueden observar a través de nuestras pantallas. Luego de salir a los escenarios fue el único merenguero que marcó la etapa entre los merengueros, el Lut, ya que ninguno se atrevía a usar el tipo de vestimenta extravagante en ese tiempo. Apodado El Padrino, allí lo tienen en pantalla, comienza con su orquesta el 2 de agosto de 1983 en el Piano Bar Don Guillermo. La orquesta tenía entre sus integrantes delanteros a Lenny Camacho y Benny Sadell, los que grabaron Señorita y Llévame Contigo. Su popularidad durante la época de los 80 fue tan grande que su público y la prensa llegó a compararlo con Fernando Villalona, merenguero carismático y que estuvo pegado durante la época. Aramis recibe en 1984 el premio El Búho de Oro en Panamá, luego de ser tan popular y conocido en dicha ciudad. En 1985 realiza una extraordinaria presentación en el Lincoln Center de Nueva York y en 1986 recibe La Llave de la Ciudad. Una oportunidad para intercambiar precisamente esos proyectos que Venezuela está dispuesta, digamos, a intercambiar con cada uno de los artistas. Es el papel también que ha venido jugando el embajador del merengue, Omar Enrique, a quien el presidente en reiteradas oportunidades le ha extendido su felicitación y su agradecimiento por el aporte a la música, por el aporte al merengue en nuestro país y que también está acompañado en esta oportunidad por el joven venezolano, Omar Acedo, que también estuvo presente durante el encuentro con Maelo Ruiz. Recordemos que este importante Festival de la Salsa se estará realizando en los próximos meses en el Poliedro de Caracas. Este escenario donde se han presentado grandes artistas y que nuevamente después de dos años de pandemia abre nuevamente sus puertas para recibir al público y disfrutar del talento. Boni Cepeda, lo tienen ustedes allí en pantalla conversando con el jefe de Estado venezolano y que además ha permitido en varias ocasiones compartir con el presidente constitucional Nicolás Maduro, mostrando justamente su reconocimiento al jefe de Estado venezolano. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Calor! ¡Oye qué lindo! Un país donde la luna se acuesta cantando Y donde el volcán a mañana se levanta bailando Un país donde su gente siempre está soñente Y donde su gente cobra todo solo por complacerte Tierra de valientes, patriotas que arman la libertad Tierra de gol, loco y sol allí vive mi amor En Venezuela quedó una parte de mí En Venezuela aprendí a reír A Venezuela yo volveré A Venezuela A Venezuela En Venezuela vive mi flor En Venezuela quedó mi amor En Venezuela está mi corazón En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Donde la luna se apuesta cantando Y el sol se levanta bailando Tierra de parientes patriotas que aman la libertad Tierra de rojo y zona que vive mi amor En Venezuela quedó una parte de mí En Venezuela aprendí a reír A Venezuela yo volveré A Venezuela En Venezuela vive mi flor En Venezuela quedó mi amor En Venezuela está mi corazón En Venezuela En Venezuela ¡Cabón! 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 piernas, después el esqueleto y ya agarra todos los ritmos no hay fiesta sin merengue, también se puede decir aquí, no hay fiesta que no hay un merenguito bien bailado bien cantado y yo les decía a ellos, mira en estos días nos visitó también cantante compositor de salsa Maelo Maelo estuvo aquí también y bueno, siempre estamos en contacto con artistas, músicos de verdad, viendo su arte sus canciones disfrutando el carnaval, estuvo a millón ahorita también ahorita estuvimos en Semana Santa que no fue tan santa y por ejemplo en la playa Guayquiquí el gobernador gobernador Lacaba Drácula, mejor conocido hizo el Dracufet y eso fue una cosa de impacto mundial Dracufet felicito al gobernador Lacaba y a todos los artistas que vinieron de todas las partes del país a cantar en la playa Guayquiquí y que vinieron del mundo también Venezuela está de moda en el mundo todos los artistas quieren venir a cantar a presentarse y bienvenido todo el que quiera venir a cantar a presentarse y entonces yo le dije a Maelo mira Maelo yo soy salsero nato y dije mira yo creo que ha llegado el momento de poner la salsa al máximo nivel vamos a hacer un festival de salsa y Maelo me dijo vamos a hacer un festival mundial y precisamente el 7, 8 y 9 de junio en Caracas en el poliedro de Caracas va a ser el festival mundial de salsa y aquí conversando ¿ves? con Quinito con Bonnie con Aramis con Omar 1 Omar 2 se nos ocurrió una idea también para el mes de julio ya los muchachos están de vacaciones está todo el mundo vacacionando también entonces en el mes de julio en el poliedro de Caracas festival mundial del merengue ¿qué tal? lo necesita el género el merengazo si allá se va a llamar también así como con las canciones que crecí tiene mucho que ver con el título de Omar Enrique y algo así como que Panamá Merengue Fest todavía estamos trabajando eso pero Omar ya tiene en sus manos ese proyecto y creo que vamos con todo ¿y qué canción me pueden cantar aquí todos juntos Omar? bueno yo no sé una cancioncita así del merengue bravío pues de los 80 ¿cuál? el de Quinito ¿cuál? ¿cuál? Quinito ¿tú sabes cuál canta Quinito? ¿ah? Quinito canta la que dice hay un hoyo hay un hoyo hay un hoyo en la orilla del mar hay un palo hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar una chica en el bikini esa la canta Quinito bueno canta cantámela voy a cantar un pedacito ahí de voy a cantar un, dos, tres voy a cantar un pedacito de un pedacito porque me yo arranco y tú sigue ¿cuál? busqué la música más bella y el salón a media luz el champán en la nevera y a mi lado estabas tú cerré la puerta y por fin estamos solo los dos Susana 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 estoy loco por tu amor Nago Arabe Festival Mundial de Salsa Caracas Poliedro Julio 2022 Del Merengue Del Merengue Festival Mundial Del Merengue Aquí aquí presidente de verdad que le echas salsa y le pones merengue y le pones merengue aquí presidente usted lo que dice así pues ya gracias a Dios hay una nueva realidad con los artistas los artistas están volviendo a Venezuela dándose cuenta que no era nada lo que le decían y ahora quieren venir todos pero aparte de eso usted tampoco le prohíbe la entrada a nadie jamás usted es el campeón de las libertades de las libertades así es todo el que quiera venir que venga que venga que cante que baile yo personalmente lo que tiene que ver conmigo yo me siento orgulloso de haberle conocido y lo que tiene que ver con mi carrera artística siempre usted va a estar representado por todas mis canciones con mucho orgullo para mí cantarle a usted y al pueblo de Venezuela a partir desde ahora como siempre como antes pero me siento muy contento de estar con usted bueno para mí además mira yo nací el 23 de noviembre del año 1962 y ustedes saben cuándo nació ahora mí el 23 de noviembre de 1958 ah la fecha perfecta ya usted sabe bueno les agradezco esta visita esta casa presidencial está de puertas abiertas para ustedes los artistas muchas gracias para todos que quieran venir de buena fe con bendiciones con amor nuestra Venezuela siempre estará a la orden de todo buen artista que venga a alegrar el corazón de la gente gracias usted trabaja demasiado ajá dale pues el hoyo vamos a ver a la una a las dos lo que diga quinito es lo que va dale dale usted tiene que responderme o todo dale y dice hay un hoyo hay un hoyo hay un hoyo en la orilla del mar hay un hoyo en la orilla del mar hay un palo hay un palo hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar una rama una rama una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar una chica una chica en bikini en bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Y el loco soy yo. Sí, señor, el loco soy yo. Mira, buenos recuerdos, esa canción famosísima En los años 80, 90 y en toda esta época Así que prepárense, merengueros y merengueras Julio 2022, Poliedro de Caracas Festival Mundial del Merengue ¡El merengazo! Bueno, gracias, de verdad Muchas gracias Mi saludo, pues, gracias Es el encuentro del presidente constitucional Nicolás Maduro con los exponentes del merengue Aramis Camilo, Quinito Méndez, Bonnie Cepeda y Omar Enrique Ya Venezuela se prepara y está lista para el Festival Mundial del Merengue Realizarse en el Poliedro de Caracas en el mes de julio Con esta información vamos a despedir esta transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!